¿Su nombre señor? Mario Sánchez ¿Cómo se llama la panadería señor? La panadería de los Juan Cuéntenos, ¿ya había hecho alguna vez una rosca de un tamaño tan grande? Esta es nuestra segunda vez 100 metros de rosca El año pasado fueron 40, 80 80, 80 Y también fueron 100 Nuevo récord Y el propósito de la presidenta decirte es que cada año sea un poco más grande Para que todos venimos acá Y nos diviertan Alejandro, ahí vemos también Dependen de esta panadería, dependen varias oligas ¿Cuántos centrales van a dar? Directo, directo, 21 Y indirecto, cerca de otro 22 De que aquí sacan lo que es el concepto para acá Llevar a sus hogares cada uno de los trabajadores Vemos aquí que la gente está ahorita apuntándole con todo Porque es el Día de Reyes Alrededor de cuantas roscas se hacen en el Día de Reyes Cerca de 500 Más aparte del pedido especial Que es el otro Mario, ¿una invitación a la ciudadanía para que compre la rosca tradicional de Don Juan? No, pues, lo pueden que vengan Y lo que no, pues mañana que se necesitan Ahí en el Club de Dios Todos los niños, porque tenemos que pegarles Y pegarse la rosca ¡Gracias! ¡Gracias!